¿Qué negocian para ustedes una tajadita del pastel? Nosotros solo hemos tenido una plática, hasta esta fecha, solo hemos tenido una plática también la semana anterior sobre este tema de la fiscalía. Hay una plática así, se podría decir de minutos, preguntándonos... ¿Y qué resulta de esa plática? Preguntándonos cuál era nuestra posición de elegir un fiscal de libre. Nosotros todavía no tenemos la reunión de bancada con las autoridades de partido para definir cuál va a ser nuestra posición. Sí tenemos claras varias cosas. Se tiene que elegir uno de los cinco. ¿Fuera de ahí nada? Fuera de ahí no. También hemos dejado claro que nosotros no queremos alargar el proceso. El fiscal general no está pidiendo ni quiere continuar en el cargo. ¿Ni lo quieren ustedes? Nosotros no estamos apostando a que continúe más del tiempo debido, pero si no se consiguen los votos, si no tenemos los votos el 29, 30 de agosto... Es una consecuencia lógica, porque ya no establece la ley. Va a tener que continuar un par de días más.